La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas que por ahí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de libras Y yo queriendo que ella se fijara en mi Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo libra La que yo quise ayer Era del signo libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer En la mina Díganle Que ayer yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla La miré Estoy arrepentido De haberla confundido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo libra Era del signo libra La que yo quise ayer Era del signo libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer En la mina Díganle Que ayer yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla Mire La medalla La medalla La medalla General Quieres La medalla Verde Arbolando Cu of Enemad Demlegen Des Pen Enemad Gracias.